Hoy nos hemos venido a hacer la ruta del agua, está en la pequeña localidad de Berganzo y lo que vamos a hacer es una rutita circular, así que nada, vente conmigo que te la enseño. Se trata de una ruta circular familiar que sigue el transcurso del río Inglárez. Esta ruta parte desde el parking en el centro de recepción de visitantes que está ubicado en la localidad de Berganzo. En nuestro caso, no pudimos iniciarla desde Berganzo porque hay un parking desde el cual tienes que aparcar sí o sí tu vehículo, no puedes aparcar en otra zona. Como no había plazas disponibles, nos dirigimos a la localidad de al lado, Pallueta, y desde ahí comenzamos la ruta, igualmente recomendable. Es un sendero lleno de belleza natural que discurre por zonas boscosas con las diferentes cascadas y formaciones del río a lo largo del sendero. Nosotros hicimos esta ruta con nuestros dos perros y como puedes ver a lo largo del vídeo, se lo han pasado genial. Iban por una zona que era muy fresquita, no tenía nada de calor, cuando querían los acercábamos al agua a beber, o sea que te lo recomiendo muchísimo. Mira a Kioto que bien se lo ha pasado bebiendo del agua del río Inglárez. ¡Súper recomendable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!